Buenas, uno de los blogs que más me gusta es Freakonomics. Hace unos meses hubo una pequeña polémica entre uno de sus autores y el The Economist por el uso de la palabra pasty, que es un pastel de carne inglés. Así que he buscado una receta, he encontrado una con unas fotos que están muy bien y voy a probar a hacerlo. Los ingredientes son harina, margarina, patata, nabo, cebolla y carne de cerdo. Lo primero que hacemos es mezclar la harina con la margarina. Y como hemos hecho en muchas otras ocasiones, se trata de encontrar una textura parecida a la arena. Al presionarla se tiene que quedar de una pieza, pero tiene que ser muy fácil de deshacer. Después añadimos un poquito de agua y hacemos una masa compacta. Para el relleno vamos a pelar y trocear una patata, una cebolla, un nabo, una cebolla y la carne de cerdo que también vamos a salar. Y ahora vamos a darle forma a la masa. Hay que extenderla siempre manteniendo la forma circular. Y para que se enganche bien vamos a pintar los bordes con leche. Y un truco que aparece en el blog en el que encontré la receta es poner sobre el rodillo o la botella de vino si no tenéis, la mitad de la masa para mantenerla elevada antes de cerrarla. Y vamos poniendo los ingredientes. El nabo, la patata, la cebolla, la carne y por último vamos a poner un poco de mantequilla. Y ya lo podemos cerrar. Hay que apretar bien los bordes y luego hay que ir pellizcándolos bien para que no se abra. Por último lo vamos a pintar con huevo batido. Y le vamos a hacer un pequeño orificio para que respire. Y ya se puede meter en el horno, donde tiene que estar unos 20 minutos a 220 grados y unos 40 minutos a unos 160 grados. En total una hora. Y este es el resultado. Espero que lo probéis, ya me contaréis. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. ¡Gracias!